El día de hoy es muy temprano y estoy decidido a hacer una remodelación completa de esta casa Te tengo una propuesta ¿Cuál? ¿Y si remodelamos el departamento rural? ¿Por qué o qué? Mira lo que sucedió en este closet El tubo que puse se cayó Además de este mueble de emergencia, tenemos algo que se le podría decir closet Pero al no tener puertas y suficiente espacio donde colgar y guardar, se ve demasiado tirado Estoy seguro que nadie ha visto esto de acá, mira Nadie lo ha visto Una, dos La primera parada es en uno de estos lugares donde venden absolutamente todo para dentro de las casas Fue un gasto fuerte, pero me parece que vamos bastante bien con esto ¿Te alcanzó con el dinero? No sé si me va a alcanzar de hecho No, va a ser más Pero eso ya después lo platicamos ¡No! ¡Duele! Güey, ¿qué es eso? Se rompió, güey No, 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 ¿por qué se rompió? Lo atravesaste Güey, urge unas piezas en serio porque esto se está secando y ya no lo puedo sacar Ok, esos taquetes de madera que están ahí tienen pegamento dentro Por eso necesitamos unas pinzas urgentes Porque si no vamos a tener que pagar un mueble completo de nuevo y pues no está bien ¡Pinzas! ¿Las encontraste? Sí, aquí estás ¿Ya valió? ¿Ya valió? Casi haces que compremos un mueble nuevo, Gael ¿Por qué yo? No te voy a invitar a grabar un video Gracias por ayudarnos Día número 2 Estoy realmente cansado Ayer acabamos bastante tarde Pero bueno, ahora estoy corriendo a comprar lo que faltaba de la tienda Esperemos encontrar lo último el día de hoy Y poderlas enseñar está quedando increíble El momento verde llegó y es momento de comprar algunas plantitas Ahora sí ya me bajé Vean esto, está increíble Nosotros lo que necesitamos son unas plantas de sombra Porque van a estar adentro del departamento ¿Las de allá entonces cómo se llama? Palma estrella Palma estrella Y eso sí dura adentro, ¿no? Sí Esa me gusta Yo creo que una de esas para la sala Luego necesitamos algo para adentro De donde tenemos las mesitas de centro Llevaremos de esas también Y llevaremos alguna otra locura Porque me parece que el baño le hace falta más verde todavía Voy a buscar más cosas verde Les quiero presentar a una nueva integrante de la familia Necesitamos ponerle nombre Comenten aquí abajo qué nombre le ponemos Ella va a estar en nuestra sala Hemos encontrado esas plantas verdes Que se necesitan para abajo de las mesitas Ahora sí vamos al depa de regreso Yo estoy dentro de esta tienda Y normalmente me tardo mucho escogiendo muebles Porque hay demasiadas cosas Así es que lo voy a hacer rápido Porque además no me quieren dejar grabar Los amo Ahorita les enseño qué compré Las compras fueron bastante grandes Vean nada más Vámonos Ya llegué Kailini Hay un montón de cosas de plantas Y lo que faltaba de decoración Vamos a subirlo Ayúdenme Parece que es momento de trasplantar esta planta ¡Ah! ¡Miego! Como que le faltó fondo a la macetita, ¿no? Oigan, le están tirando como mucha tierra, ¿no? Sí, ya sé ¿Sí saben hacerlo? ¿O le llamamos a alguien que sepa hacerlo? Mira, güey, se quedaron como unas plantitas muy afuera Bueno, se me hace que ya la rompiste Hay que hablarle a las autoridades porque Diego acaba de asesinar una planta Yo te voy a decir cómo se traspasa una planta Nada más la agarras Con cuidado Enséñame Tienes que jalar de una manera homogénea Y ya, con cuidado, la dejas caer Pero no entra Es que no tenemos ni herramienta ni nada de jardinería Oye, unas palitas, algo en este departamento Tengo que ser muy sincero La de chinos te quedó mejor Yo no sé si lo estamos haciendo correctamente, amigo Si le tiras más desde antes Ahí entró Entró y te quedó chido Ahí entró perfecta No creo que esta sea la manera correcta de hacerlo Pero pues lo resolvimos Y la plantita se ve feliz Feliz, amigo Esta es la de Diego La mía sí está feliz Güey, ahorita la voy a arreglar ¡Eh! ¡Tenemos plantas! Unos toques finales a esta decoración Y quedará completamente lista Es momento de conocer Cómo quedó absolutamente todo el departamento Y vamos a empezar Por una de las recámaras que más me emociona Porque le hicimos pocos Pero sustanciosos cambios, mi hermano Por supuesto Tenemos ahora ya unas lamparitas encima de esto Pintamos esta pared en color gris rata Que me parece que hace que se vea bastante diferente El dormitorio Y ahora tenemos que descubrir el clóset por dentro Porque tiene sus cosas Quedaron bastante bien Ve nada más ¡Wow! Tiene hasta luz Le cambiamos los tubos Ahora sí ya está todo ordenado Compramos esas cajas Que les dije que eran una sorpresa Para poder acomodar todo adentro Y que no se vea el desastre que tenía allá adentro Espectacular, mi hermano ¡Espectacular! ¡Espectacular! La neta sí Este cuarto es el que más cambió Porque de verdad parecía bodega Y ahora es un cuarto hecho y derecho, mi hermano De entrada ya no se ve todo horrible el clóset Tenemos este diseño Que aunque no es un clóset Pues mira Sirve bastante para ocultar las cosas Y que no se vea tan mal Y me parece que es un buen diseño Y además cambiamos la configuración de la cama Como lo pediste Y tenemos un nuevo aditamento de ese lado Que hasta para una lamparita de noche Y pues ya le podemos poner encima lo que querramos La verdad es que esa parte de la recámara Es mi favorita Porque cuando ves como toda la cama completa Y de noche Se ve espectacular, mi hermano ¡Tú muy bien! Muy buena elección Es un rincón, mira Bonito, agradable Para pasar una buena noche ¿Cuál es el siguiente cambio? Sí, nada más esto ¿Están listos para esto? ¡Listo! ¡Wow! Está completamente ordenado Caben las cosas Pusimos un doble tubo Le pusimos luz Además arreglamos bastante bien aquí Y por supuesto Una caja de esas Donde tenemos que guardar Las cosas que no queremos que nadie vea Pero que se vea bonito Ahí hay una caja guardadora En el baño se lo puse unos cuadritos Que a mí me gustan mucho Con unas plantas Para que le den un toque verde Y se vea bastante diferente Me encantaría que estuviéramos juntos aquí adentro Pero no cabemos Así es que solamente les enseño Que cambiamos Pusimos este mueble Para acomodar todo lo que teníamos En el cuarto de allá Arreglamos la ventana Y también pusimos algo de decoración De este lado La plantita Le vamos a tener que poner nombre Le hace ver algo verde adentro de esto Que no se vea completamente blanco Se ve bastante cool Pero falta la parte que más me gusta de todas Necesito que vean en este momento La sala y el comedor La sala y comedor tuvieron pequeños Pero sustanciales cambios Para verlo de verdad diferente Ustedes pueden ver que pusimos cojines coloridos Encima de la sala Eso hace que se vea completamente diferente A la sala Además pusimos estas plantas Abajo de estas mesitas Que estaban muy vacías Como que no tenían nada Y el toque verde Como en todos los cuartos Que pusimos un toque verde Se ve bastante cool De este lado No lo tenía pensado Pero mira nada más Mi hermano ¿A poco no? Una diferente decoración Encima de una mesa Siempre hace la diferencia Está espectacular Gaeliñi ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? La verdad está muy bien Está buenísimo Esto se está buenísimo ¡Ay! Tiene una vela adentro Ahí está la vela Si te da miedo Mira puedes andar así por la vela Con tu vela Hay alguien ahí Oye pero espérate Antes de seguir Una gran planta Para dividir Entre la sala y el comedor Espera, espera Esta planta parece artificial Pero les juro que es natural Está tan bonita Y tan bien cuidada Que parece de plástico No fue fácil conseguirla Y además Le vamos a poner nombres Así es que comenten aquí abajo ¿Qué nombre le ponemos? Nosotros queremos ponerle Desértica ¿no? ¡Cómenla! La desértica ¿Por qué es la desértica? ¡Pero que sea desértica! ¡Oh sí! Comenten aquí abajo Si quieren que se llame Desértica Justo como nosotros Ahora quiero agradecer Al gran equipo que tuve Para poder hacer Esta gran remodelación Jorgini, Gaelini Gracias mis hermanos Por desvelarse conmigo Oye ¿Nos debes algo? Nos dijo Vamos a hacer un video de un día Nos trajo tres días Tres Haciendo todo esto Así son las cosas Y gracias a mi tarjeta de crédito Que pago Oye Por cierto Se me olvido decirte Nos pasamos un poquito En el presupuesto Pero ya después Nos arreglamos Espero que les haya gustado Tanto este video Como a mi Si quieren que hagamos Una segunda parte Y sigamos comprando Muebles para este departamento Déjenos un like Y comentenlo aquí abajo Y saben que es Ruler ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate! Te amo Te amo mucho Si llegaste hasta esta parte Del video Recuerda que tenemos Un videojuego increíble Que se llama Ruler's Game Está disponible en App Store Y en Google Play Es totalmente gratis Y te va a gustar muchísimo Y además te dejamos unos videos Que están súper cool Para que los veas Suscríbete ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Adiós!